La Gobernación de Cundinamarca 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué podemos mostrarle a la gente, a los amigos Cusa Gasoliniños esta tarde? Bueno, primero que todo un saludo a los vecinos de San Fernando, de La Macarena, acompañando al doctor José Antonio Williamson, a todos los integrantes de la lista del Partido Verde, para que él sea nuestro próximo alcalde y la lista lleve varios de sus candidatos al Consejo Municipal. Queremos una relación directa con cada uno de los vecinos, sin intermediaciones de la maquinaria política, con transparencia, con limpieza, con honestidad, para que podamos recuperar la confianza entre todos y podamos gobernar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias por recibirnos en su comunidad. Y un viva para el doctor Williamson, nuestro próximo alcalde.